Rólate Damas y caballeros, les presento el nazi bailarín No sé qué onda con ese hueve Pero anda muy bailarín Summer, yo te quiero, Summer, no te vayas Tú sabes que yo te quiero Le ponemos música y se hace viral No estaría mal ponerle una música Como qué música le quedaría Dupestep o algo así Ok Hay varios que bailan, los bailarines se ponen sospechosos Ya casi llego, ya casi llego, 30 metros y pongo esa bomba De hecho hay unas escaleras por acá